...novedades en torno a la investigación del doble homicidio de las turistas israelíes. Ustedes saben que este caso conmovió a la provincia de Mendoza a inicios de este año, en los primeros 10 días, con la primero, lo que fue la desaparición de estas dos mujeres y que después devino en un doble homicidio. Por el caso, está detenido e imputado aquí, en la provincia de Mendoza, el hijo de una de ellas, Nicolás Gil Pérez. Lo cierto es que hoy se conocieron detalles del informe forense y qué dice este informe forense específicamente. Que Lili Pérez, que es la tía del principal sospechoso, en su momento se informó que la causa de muerte de esta mujer era tres disparos de arma de fuego. Para poder determinar después la muerte de Firia Saruzzi, estamos hablando de la madre del acusado, tuvieron que realizarse algunos estudios anatomopatológicos de los órganos y ese es el resultado que se ha conocido el día de hoy. Están en condiciones de informar entonces desde el Ministerio Público Fiscal formalmente que la causa de muerte de la mujer es estrangulamiento con lazo. La madre del israelí detenido murió estrangulada. Eran datos que faltaban y que eran cruciales justamente en el avance de la investigación de este doble homicidio de las mujeres israelíes. Ahora entonces sabemos que la mujer murió estrangulada. Estrangulamiento por soga es lo que arroja el estudio anatomopatológico respecto de la muerte de esta mujer.